Estamos en los prados verdes. Bicicleta pausada. A Heidi y a Pedro, ¿no? Ahí están los prados y perdidos en la montaña. Heidi y perro, mira qué vistas tenemos por aquí. Los prados negros, bueno, prados verdes. Un prado negro, unas vistas bastante bonitas. Estamos por aquí, vamos subiendo con los compañeros. Y echando el dominguillo, que hay nubes locas, pero bueno. Ahí vamos. Y aquí tenemos por nuestro prado. Y ya está vista aquí de prado al pino verde. Y al fondo que se ve ahí un poquito que se ve la nieve. Que la nieve va a poner un poquito más alto. Aquí por nuestros prados. Muy bueno, aquí vuestro amigo Zapatroni. Desde los prados verdes de la Sierra de Granada. Ahora vamos galopando como los leones. Que somos leones, no huevones. Vamos Leonardo. Leonardo da Vinci. Venga, saludos zapatrónicos para todos los amigos y amigas. ¡Arriba!